Y que tal a todos, ladies y leidos, sean bienvenidos a la parte 3 de GTA San Andreas. Voy a hacer ya la misión de Raider, que es la de robo, una introducción a los robos que tenemos como actividad para hacer un juego. Actividad secundaria. No sé cuánto dinero se puede sacar de ello, pero requiere mucho esfuerzo. Ah, y no intenten robar en este barrio, porque cuando intentan entrar a una casa, hay miembros de Grove Street en el living, viendo la tele o no sé, u otra cosa. O por lo general eso. Y se dan cuenta porque entras por la entrada principal, a los de Rockstar no se les ocurrió colocar una ventana, las ventanas en sí, como opción para entrar a un hogar. Bien, hay que iniciar. Y va a tardar mucho esta misión. No, 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 ni nada. ¡I'm down! ¡That's wrong! Jell, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. ¡Damn! Man, you want some of this? No, man, I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker wild in your bed. Yeah, I'm feeling that. Jell, yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Let it go. Get in, fool. Wait, because this is for the... Where is this old motherfucker? Where in the hell is he? Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You're always right. That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Como ven ahí, la misión sí va a tardar bastante. Más en particular porque tengo que utilizar sigilo. Ay, son en total... Son en total creo que como seis cajas dentro. ¿Me podrían dar algo más de dinero? Aunque no recuerdo bien si esta misión me daba respeto o dinero. No, no me acuerdo. Pero voy a terminar seguro a los dos minutos. I'm going to hit you back. Let's storm the place. Hold up. Let's creep in, grab the guns, and bounce out. Yeah, yeah, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me. You bust the car. Ok, voy a mover el camión. Ah, no puedo. Quizás lo haga Ryder. Hay que entrar. ¿Esos son ronquidos o pedos sincrónicos? Aquí va la primera. Con cuidado. Esa es la bandera confederada. Con que esas tenemos, eh, viejo. Vamos por la siguiente. Hay una que está dentro de la habitación. ¿Eso se considera ruido? Solo me moví para agarrar la caja. Me he preguntado ahora que me doy cuenta. Casi todas las misiones de Ryder son para robar armas. ¿Y algún arma me llegó a mí? No. Nunca llegó. Jamás. Hay que conseguirse por nuestra cuenta. Con esta caja puedo terminar. Pero lo voy a hacer todo. Simplemente porque quiero aburrirlos. No. Solo quiero ver si... Gano algo más. Ahora que me doy cuenta. No forzaron la cerradura. Entran... Entran así nada más. O por mediante la teletransportación. Como vimos a la primera vez que entró. Pero todas las casas entran así nada más. Por la puerta. Teniendo en cuenta de que son barrios con... Pandilleros, gángster o lo que sea. Y más en particular en California y en los años 90. ¿Por qué la gente deja la puerta sin cerradura? Es un misterio. ¿Esa es Candy Sucks? Sí aparece en... Tiene que tener... Tiene que tener una caja al lado de su cama. Una enfrente y otra al lado. Eso empeora las cosas. Candy Sucks. Habrían pasado desde la producción de la película de Tommy. Por lo menos del estudio que le pertenecía a Tommy Versetti. Serían... Serían como seis años. Y nunca pudimos ver la película. Hay mucho más en ahí, hermano. Ya no queda casi nada. Y pensaba que iba a tardar más tiempo. Creo que esta es la única casa más o menos grande que encontraremos en las misiones de robo. Y creo que se puede volver a entrar si vamos a la actividad de robo. Hay muchas cosas que sí se pueden sacar buen provecho. Esto es lo principal. No tengo que golpear nada ni hacer ruido porque eso ya lo levanta al acto. Ya con esta solo queda la que está en el pasillo. Y me voy a la mierda. ¿De protección? ¿Es necesario? Hay una duda que tengo y ya está fuera de la misión. En cuanto a GTA... Ya más o menos cuando salió GTA 3... GTA se convirtió prácticamente en una de las sagas de videojuegos más importantes. Podían lanzar ya los GTAs que quisieran y superaban las expectativas de venta. ¿Por qué solo GTA 5 tuvo la primera banda sonora para las misiones? Es una duda interesante porque con el dinero que sacaban estos... ¿Cómo no iban a poner banda sonora? No costaba tanto, o sí. El problema que tengo es que no tengo con qué llenar los espacios vacíos que solo conduzco. Me vendría bien una banda sonora. Pero no descargadas y editadas en mi video, sino del propio juego. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 It was a real breeze Say CJ Got to get it in your head that this is everyday shit, homy ¡Suscríbete al canal! Desbloquearon las actividades de robo. Si no me confundo, están... Ah, en esos bloques de apartamentos que están al lado de Grove Street. En uno de esos espacios verdes, se diría, está disponible el camión de robo. Y en las otras ciudades también lo está, pero no me acuerdo dónde. Hay que seguir haciendo las misiones de Ryder. La más complicada va a ser la de ir al puerto y enfrentarnos a los militares. Pero ahora esa misión no sigue, creo que es la última. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bien que eso no lo mató! ¡Ah, genial! Ahora no me aparece ninguno de los subfiles. ¡Ah, lanzar cajas! Ahora sí me acuerdo de qué era esta misión. Sí, esa es la técnica. Puedo ponerlo un poco más arribita. ¡Qué vehículo tan resistente! Está hecho de material de estrella de neutrones. Ya, ya queda el último. Ya queda el último. No importa que tire a la mierda tantas cajas exploten. ¡Ok, CJ! ¡Eso es todo lo que puedo llevar! ¡Suscríbete al coche y coja! ¡Tenemos una vez en nuestra caja! Esto es muy simple. Como indica ahí en el minimapa, hay que ir a pintar el auto. ¡Suscríbete al coche! ¡Vuelve a Grove Street, chaval! Hello, honorable combo. Ignore a lo que está atrás. Es un adorno de navidad. Sólo... Ah, ya está. Había que evitar chocar contra cualquier persona, inclusive. ¡Gracias, hermano! Tu cosas estaba cerrado. Sí, también, hermano. El LB está llegando a cerrar la mierda. Ok, luego. ¡Por la vida, CJ! ¡Por la vida! ¿Has escuchado? Bien, eh... ¿Cuántas misiones quedarían de Raider...? Creo que solo una. Hay que ver. Ahora sí, esto se va a poner feo. Ahora sí, esto se va a poner feo. ¡Ey, run! ¡Slow! ¡Run! ¡Gracias! ¡Ah, CJ! A genius. ¡Oh, oh, yeah! Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns... Shit, I give up. The army. The army, mania. The army. The army. Let's go. Yeah. Go hit the way. Go hit the way. Oh, come on, man. Buster. Come on, bitch. I like the rough stuff, but it's hot. Our first thing, we shot guns and ammunition. Oh, good looking, motherfucker. That's the plan, dude. Let's go. Let's go. Ocean Docks. Ocean Docks. You think you can roll this van without killing this boat? Hey, Ryder, we'll be going. Ocean Docks. How we get this van? It wasn't outside when I came through. My homie L.B., he like a clockwork ninja. Real dependable, unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. No matter how much shit the city throw at you. CJ, you got to stick by your homies. Yeah. I guess. A ver, I'm going to see if he has anything to me. Hey, CJ. You ain't punking out on us again, are you? Hmm... Parece que son gratis. No me costó nada. Pero el problema aquí es... Que con lo que me voy a enfrentar no es muy útil. Me vendría bien un solopio. Pero que le voy a hacer? Voy a tener que dar vueltas y disparar como tonto. Porque me va a salir medio mal esos tiros. No puedo quedarme en un costado. Y aparte creo que ahí no hay mucha cobertura que diga. No hay mucha cobertura que lo hago. Ah no, ya sé. Ah... Tengo una idea mejor. Los Will atropella. Ah, y cierto, también me persiguen en la vuelta a unos times. ¡Gracias! Esto es muy simple Le disparo desde aquí El problema que tengo es que no tengo mejorada la puntería Creo que en Ammonation se podía practicar tiros, si no me confundo Eso voy a tener que hacer después Y me van a permitir utilizar dos armas Por lo menos, este... Armas de mano Por así decirlo Creo que ese es el nombre técnico para pistolas, sulfiles y... Por lo menos, escopetas recortadas Bueno, ya me han quitado más de la mitad de la vida Y bueno Era obvio que iba a pasar algo malo Igual Ah, no me digas Y lo único que hace... Lo único que hace es fumar Bien, ya estoy muy mal Creo que desde aquí no me va a pasar nada A un costadito A un costadito Un costadito Ah, no me va a pasar nada No, no me va a pasar nada No, no me va a pasar nada No se lo que te va a pasar nada Subtítulos Tranquilo Yo me lo llevo para otro lado Ey, ey, ey La carga no se mueve del lugar No se mueve del lugar Ahí está Por ahora No ocurre nada Pero No, ah, genial A ver, ya voy a ayudarte Ya voy a ayudarte ¿Por qué? Porque no sabes ni disparar Ahora sí, lo voy a atropellar bien Con esto será suficiente Ahí viene otro Por lo menos Solo se dedican a dispararle a Raid Tiene todavía Mucha vida por delante Ah, ahora Ahora se decide En dispararme a mí ¿En serio? Ok Ya con esto Se acaba Y me van a empezar a perseguir No sé dónde están los jeeps Para... Ah, no, esperen No tengo bombas Antes Despejeemos el lugar No quiero dañar el camión Let's be honest They got a storage garage Up in Willowfield Go Damn man These idiots Just don't give up What's happening back there These part-time soldiers Got a chip on their shoulder Nice rhymes, man Hey We real heavy Toss some crates Alright, check it out Sound the horn And I throw a crate at her Yo prefiero volver directamente Hey Ay, mierda Ya cometí el error ¿Saben qué es lo chistoso? Después de tantas veces De terminar el juego Siempre cometo El mismo error De ir por este puente Particularmente en esta misión ¿Qué es lo que te diga, chico? No sabes lo que está pasando ¿Y qué significa? I ain't listenin' To no more Of your bullshit We got the guns You ain't no gangster, homie You what, smooth? You don't want no trouble I keep it real You wouldn't know real If it came and hit you In your cheeks, homie Which it could do If it gave you a hit first I ain't listenin' To you, Carl That shit was tight Tight? Man, that shit was shit Man, you say you're down for the homies But all you do is complain Y como siempre Nada de dinero Lamentablemente No hay justicia Para el hombre honrado Hey, ahora que lo pienso ¿Cuánto cuesta esta casa? Bueno, verá señores Que este barrio es peligroso Y no está en buenas condiciones Lo voy a dejar pasar Y así Te vas Dignamente Sin parecer pobre Necesito curarme Cockadoodle doo What do you want? Cluckity Clucking bell Only 10% guano Hay una carrera De clucking bell No se va a desbloque Eh, ¿qué carajo ha pasado? Bueno Eh, no se desbloquea Más o menos Hasta que Hasta que por lo menos Tenga desbloqueado Sanfier Ahora voy a hacer la misión La primera misión de César Y creo que Creo que es la única Por lo menos aquí Y es de la carrera ilegal Pero como ya Se los dije siempre Todos los GTAs En la campaña Siempre que hay una carrera Se sigue Un algoritmo preciso Ir a una velocidad Moderada Y doblar bien Y nada más No hay ninguna otra ciencia En serio Todos los GTAs Desde el 3 Siguen lo mismo Andas normal Y en poco tiempo Pasas a todos Hey, CJ Estos chicos No me gusta perder No me importa arriesgar esta belleza Al fin y al cabo Se la robé a tu vecino Esperen un momento Esa no es Kendall A ver Demos un tiempo Ah, es cierto que tengo el tiempo ahí para ver ¿En cuánto tiempo los paso? 10 segundos Eh, listo Ya está Ya gané Solo queda No chocar La carrera termina En el puerto Donde está La vuelta al mundo Cuidadito Cuidadito No me sigue Nadie Debieron de ya Chocar Absolutamente Todos Eso les pasa Por no doblar bien Esto en lo personal Me aburre bastante Y bueno Ahí ya terminamos Duró Casi Bueno Un poco más Llegué a ver Un minuto 21 Por lo menos Si me dieron Una buena cantidad ¿Y dónde puedo Encontrar más De esas carreras? Nunca me puse A jugar Estas misiones No misiones Mejor dicho Actividades Particular En fin Hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Y suscríbanse Eso me ayudaría Bastante Esténse atentos A mi canal O también pueden Seguirme por Facebook o Twitter Abajo en la descripción Y sin más que decir Nos vemos Nos vemos Vamos a ver